Y desde ayer se realiza la octava versión de la feria ExpoMuTV, que se encuentran varios operadores de televisión nacionales e internacionales para impulsar sus relaciones comerciales. Por supuesto, nuestro canal Telemedellín representa a la ciudad en el evento. El encuentro que se realiza en el municipio de Itagüí reúne programadores internacionales, suplidores de tecnología, autoridades de televisión y proveedores de servicios de Internet para intercambiar conocimientos e impulsar sus relaciones comerciales. Allí participan más de 1.200 expositores con 30 stands. Todos los sistemas de televisión comunitaria de suscripción a negociar lo que son derechos de autor, el pago de contenido de los canales que tenemos dentro de la grilla. No es que, como llamamos anteriormente las antenas parabólicas, poníamos cualquier canal por poner. No, ahora hay que pagar para poder tener los derechos y poder retransmitir los canales. En la feria es protagonista la tecnología de punta con expositores de China, España, Uruguay, Guatemala y Perú. Vemos bastantes están acá de tecnología, en el cual nos están proveyendo cambio de tecnología para Jipón. Vamos a pasar ya del cobre a tener fibra al hogar. Telemedellín, canal público local, que está a la vanguardia de los cambios en tecnología, busca llegar a más hogares en Colombia. Que ahorita Telemedellín va a hacer el cambio de señal en HD en el satélite y ellos como cable operadores puedan bajar la señal del satélite en alta definición, ofrecer un mejor servicio y así nosotros poder llegar cada vez más a lugares y a otras ciudades donde, por ejemplo, no hemos estado. El evento, que comprende foros y conversatorios, se llevará a cabo hasta las 6 de la tarde de hoy y se espera que asistan cerca de mil visitantes.